Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada recordaros que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube, lo cual nos resultará muy interesante en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta este entrar a mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube, a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo, de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de un nuevo reembolso que podemos conseguir para este fantástico producto de la marca Mondele y es que tendremos la posibilidad de probarlo gratis, tenéis a continuación los productos que entran dentro de la promoción, en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace, si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí, aquí vais a tener los 8 productos y el procedimiento es muy sencillo compra un producto de congelado Mondele, rellena el formulario con tus datos subir una foto de tu ticket de compra y validarás la promoción tenéis hasta participar hasta el 31 de mayo del 2020 el formulario completar es este, nombre, apellidos, email, cuenta bancaria, producto adquirido establecimiento, subir la imagen del ticket, aceptamos esto, le damos a siguiente en el caso de que queráis ver todas las bases legales, pues hacéis clic ahí y podréis verlas, vale? hay mil unidades, mil unidades como digo, para participar los mil primeros participantes serán los que se podrán beneficiar, vale? son estos mil que tenemos aquí a continuación poquito más habría que añadir, promoción muy interesante para obtener un nuevo producto de forma totalmente gratuita y poquito más habría que añadir simplemente si os ha gustado, pues os animo a que dejéis un like no os olvidéis de suscribiros al canal nos vemos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas adiós